El Señor está pensando que el Señor solo quiere entrar a tu vida y Él quiere hacerte de su hijo. Él está diciendo, yo quiero. Él está ahí llamando a tu fuerza de tu corazón. Tú quieres en este momento, aquí con nosotros, hacer las oraciones para aceptar a Dios en tu corazón y que Él te haga dueño de toda tu vida y cambie de una manera sobrenatural tu vida. Tú quieres en este momento. Por obligación, no, 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 no. Esto es un diálogo bastante bonito. Ah, bueno, nos alegramos. Y ahora va a hacer un ejemplo para que todo aquel que en él crea, no sé si la fábrica tenga méretad, no, 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 no. Tendrá la coordinación más la pasada del amor de vida. El Señor mandó a sualedo a María en la Cruz por nosotros. Derramó su sal por nosotros. ¿Ustedes creen eso? Pero Él fue sepultado. Pero Él no se quedó aquí. Él resucitó al tercer día. Y la Biblia también nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Para nosotros llegar a Dios, tenemos que creer en Cristo. Si nosotros queremos en Cristo, que nos interese. ¿Quieres hacer una oración así? Perfecto. Entonces podemos hacer una oración con Él, ¿verdad? Gracias. 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 Nos vemos en la marcha evangelística 2012 Toronto. Gracias. 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 Gracias.